Resultados, elegí Querubín. Otra vez Trasante, esta vez con los campos, se vuelca a la derecha, pierde la pelota, la recupera otra vez Trasante. Ahí va el torneo, sigue Trasante como un ocho, va, no lo paran, toca para Armando Méndez, intenta Armando, escapó, levantó el centro, el primer palo, la vuelve a Trasante, penal, sí señor, penal, penal, sobre Trasante. Cobra el árbitro del partido Rivero y hay penal a favor de Nacional de los 28 de este primer tiempo, otra vez por derecha, una buena trepada de Armando Méndez que termina siendo clave en este primer tiempo para apertura de cancha. Entró por sorpresa, descargó, se entró en el primer palo, rechazaron y ahí estaba Trasante que pesejó justito, la tocó antes, se lo llevaron por delante, penal bien cobrado, tiene el primero, Bergesio va a ejecutar el tiro penal. Es casi toda de Trasante, porque él es el que baja a buscar la pelota cuando tocaban entre Corujo y Marichal, él es el que saca al equipo, recupera por derecha cuando la había dejado larga a Ocampo, se proyecta, se saca a dos jugadores de arriba, lo manda Méndez a desbordar y en el rebote recupera dentro del área, pisando el área, engancha, penal bien cobrado, vamos por esta bolsa. Enchufate, que llega, dale, enchufate. Pasa por el Intricur, habilitar el interrumpo en Minnesota, mencionó pasión del color, 10% de descuento, elintricur.com. Manos en jarra para el capitán y goleador Bergesio, ahí lo mira fijo Hichazo, tiene el primero nacional, 29 y medio de este primer tiempo, ha sido más nacional que River. Busca el primero, se lo merece nuestro querido nacional, ahí va Bergesio, tapó el arquero, señoras y señores, tapó Hichazo, Hichazo se quedó parado y se volcó un poco a la izquierda y tapa bien el arquero Hichazo sobre Bergesio. Raro verlo, errar penales, alguno errado, se salvó River. No le podemos decir nada, capitán, ¿no? Tiene derecho a errar, es humano, en esta, le adivinó muy bien Hichazo a seguir así nacional, que era más y merece ir ganando uno a cero. Se viene peligrosamente Montiel, no se agarran a contrapié, peligrosamente se viene el conjunto rival, avanza con pelota, minada, sube con varios hombres, avanza Luciano Bocio, va por la izquierda, avanza con pelota, minada, quiere entrar al área, se abroquera en esta jugada nacional, avanza otra vez, centro de Bonifazi, rechaza bien Carvallo, otra vez River en ataque. La pelota ahora va para Nicolás Rodríguez, abierto por derecha, no, prefirió el centro, buscando a Arezzo, buscando a Montiel, rechaza de golpe, cabeza amarillal, la vuelve a buscar River en ataque y falta de Ocampo, y a estiro libre en campo tricolor, que va a tomar River Play. Al estadio vino todo el mundo, vino Moreira, vino Corvo, vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa, estirala tranquilo, ahora el Lidén, domingo se fue, la noche comienza la ventana, termina a las once de la mañana, catorce horas al precio de dos, y no te olvides, viene el desayuno, el Lidén Morelli, que es el Camino Carrasco, el Lidén, punto, con Punto Uy. Vamos, acá dicen, tenía razón Bergesio, era mano del de River y otro penal más que no, cobró el árbitro Ribeiro, la mano de Bergesio fue mano del de River, era penal, tenía razón Bergesio con la protesta. Era una jugada difícil, ¿no? Porque creo que van los dos así a cuerpear, el árbitro es difícil para que la vea, hay que ser honesto en esta, pero bueno, la pelota terminó pegando la mano y de primera no me pareció mano de Bergesio, pero bueno, la cobró el árbitro, después la protesta, la amarilla es innecesaria, ya está, ya cobró, se ganó una amarilla que lo condicionó para el resto del partido. Pero bueno, vale la aclaración porque nos están llegando muchos mensajes, ¿eh? Para todos ustedes que nos llegan mensajes fue penal a favor de Nacional, que decían, Mr. Ribeiro, decían, estimó Ribeiro, ¿eh? Nosotros de acá no la vimos en tiempo real, clara, fue algo confusa la jugada, pero ustedes del otro lado viendo el replay lo confirman. Es tiro libre, le pegaré eso al arco, 30 metros, no, 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 golazo, golazo, golazo. Es el gol del campeonato, ¿eh? Es el gol del campeonato. Le pegó 35 metros y la pudrió en el ángulo superior izquierdo de Rochedes. Un golazo de otro partido, ¿eh? Sinceramente es para pararse y aplaudirlo porque le pegó de empeine, 35 metros, voló Rochedes, la pudrió en el ángulo superior izquierdo. Increíble, increíble, un golazo de River que, de manera injusta, gana 1 a 0 aquí en El Charol. Y digo injusta porque Nacional hizo todos los méritos para poderse, poder a ganar. Erró un penal incluso, pero Arezzo, que es un jugador que demuestra la calidad. No había tocado la pelota casi en todo el primer tiempo. Pidió el tiro libre, le pegó seco, 35 metros, frontal al arco, un guascazo, dirigido al ángulo superior izquierdo de Rochedes, que voló y no llegó. Golazo de River que en la hora del primer tiempo nos pasa a ganar 1 a 0. Un gol de otro partido, ¿no? Y cuando no se te da, no se te da, ¿eh? No hay caso. Nacional fue más, Nacional hizo todo para ponerse en ventaja. Falló, puede ser en alguna definición, y Chazos fue figura. Erramos un penal y en una falta innecesaria de Ocampo en la salida de Nacional, Cuerpea es falta bien cobrada, 35 metros, cuando la pelota parecía que iba a llover en el área, apareció un jugador que no lo habíamos nombrado, o no lo había nombrado Javi, en todo el primer tiempo, Matías Arezzo. La verdad, un disparo espectacular, la colgó de un ángulo 0-1, partido complicado. Peligro, peligro, se viene River ahora, Arezzo la tiró, y la pelota que Borbas cargó, se nos viene River ahora, otro centro de Arezzo, cae sobre el área, la tiene River, amortiguó Borbas, otra vez Arezzo, remata narco, gol de River, gol de River, señoras y señores, y cada vez más cerca, el final de la era capucho, Nacional, gol de River, después de una desatención, dormido, es poco, Nacional en el fondo, se termina la era capucho, Messi con este 2 a 0, cada vez más lejos que continúe Nacional, River 2, Nacional 0, en el primer tiempo hizo méritos el decano para que Nacional esté ganando, pero no pudimos concretar, nos faltó contundencia, y en este segundo tiempo, la primera, que llega River, agarra dormida a la defensa, Nacional, River 2, Nacional 0, sube y baja, sube y baja, como todo, la apertura, rendimiento, sin resultados, no gana River 2 a 0, el gol creo que terminó siendo del número 23, Bollo, ¿no? Aquí en el Saroldi, saque ahora Nacional, gana River, se complica la cosa, mentira. Sí, sí, el primero fue un cachetazo el término del primer tiempo, por el minuto, por el momento, por la situación del partido, este al arranque del segundo, para ponerse dos goles arriba en un partido donde es muy difícil, ¿no? Donde no hay dos goles de diferencia, donde va a ser muy complicado remontarlo, qué libertad que tuvo Arezzo para jugar, ¿no? Qué libertad sobre el costado allí de Armando Méndez, para tocar, para ir a recibir al área, para rematar al arco, Rochet que hizo una notable salvada allí en primer palo, el rebote le salió para el medio y dormida la defensa de Nacional para contener el rebote, lo dejaron solo, ¿eh? Solo así al borde del área chica para el rebote, gol de River 2 a 0, muy difícil. Dormido Nacional en el fondo, ¿eh? Hay que enchufarse Nacional así, es difícil, ¿eh?